Estuve aquí Sin alamor No sé por qué, lo siento así, parece que esta vida no es real Relampagos, memorias, un juego que me separó Quieren que yo pueda encontrar mi verdad Pero hay tanto amor alrededor Y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire Y la llave que abre el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño Y si es realidad, si no dejó de intentar Aunque da mucho por andar Quiero recordar que la vida es un sueño En mi corazón siempre guardaré un lugar Si te dejo encontrar Al despertar Siempre habrá un avance Para que donde estés puedas volar a donde estoy Y esperanlo en el lugar Quiero recordar que la vida es un sueño Y si te dejo encontrar mi verdad Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te dejo encontrar Por si te dejo encontrar Al despertar Y si te rehó Mi corazón siempre guardaré un sueño Y si te dejo encontrar Y si te dejo encontrar